Aquí viene nada Aquí, aquí, conmigo Conmigo Reviveme, reviveme aquí arriba O alguien Aquí, allá, allá Allá, 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 allá lo viste Ya ganamos ¿Cuántos mataste, poronky? Maté 5 Algo, güey, ganamos All I do is Fucking win, nigga Le quité todo el pinche shield a ese puto A la verga Vámonos, ganamos este Warzone, vámonos a la casa Vámonos a mi mamá, vámonos a mi mamá 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 Vámonos a mi mamá Vámonos a mi mamá, vámonos a mi mamá